Yo ya me cansé, ya no quiero más Ver como tu boca dice tantas tonterías Solo son mentiras, vete de mi vida Después de tu engaño, aquí solo haces daño Yo también me voy, pues tonta no soy Es que acaso tú creías que me aguantaría Que no te das cuenta, yo soy mucha hembra Pa' mi intento de hombre que no entiende lo que pierde Y podrá dolerme hasta los huesos, no te miento Y podrá llevarme la fregada en cada margada Y podrá extrañar tu cuerpo, también llorar en silencio Pero lo prefiero antes que andar con tus cuentos No mata ladrarme, el desamor está quebrante Y podrá llevarse la esperanza, el deseo y mi calma Pero lo prefiero, de ti el recuerdo Porque si amo a alguien más que a nadie es a mí Es que si te quiero chiquito, pero bien, bien lejos Rosal Que no te das cuenta, yo soy mucha hembra Pa' mi intento de hombre que no entiende lo que pierde Y podrá dolerme hasta los huesos, no te miento Y podrá llevarme la fregada en cada margada Y podrá extrañar tu cuerpo, también llorar en silencio Pero lo prefiero antes que andar con tus cuentos No mata ladrarme, el desamor está quebrante Y podrá llevarse la esperanza, el deseo y mi calma Pero lo prefiero, de ti el recuerdo Porque si amo a alguien más que a nadie es a mí Y... 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 ¡Gracias!